¿Tú de casualidad le dijiste a tu noviecito, al gringo, lo que había pasado? Porque hay gente afuera custodiando la casa. No, no, claro que no. No dije nada, no le he dicho nada, pero tú no puedes venir. Eso sería un riesgo, te pone en peligro. Ah, no, bueno. Te salió bien bonita la sacada de cu. Ámbar, yo te estoy defendiendo, te estoy cuidando, eso es todo. Es más, si lo de Navarro avanza un poco, yo te lo juro que no voy a aceptar nada, ningún trato, a menos que esté mi chamo y las tres incluidas. Ok. No, bueno, ahora resulta, ¿no? Que te tengo que dar las gracias, porque además soy una apestada. Tranquila, chica, haz lo que tú quieras, que yo resuelvo. ¿Me colgó? Perdón, pero usted me confunde. Sí, yo lo estoy mirando, y usted me mira, y la verdad es que, como diría mi abuela, me está viendo como con ojos de ternino degollado. Yo no le entiendo, la verdad, no le entiendo. ¿Usted quiere tener algo conmigo? No, no, por favor. Eres una mujer hermosa. No, yo tampoco. Y no te lo voy a negar. No, no, no. Y en otras circunstancias sería distinto, pero yo no me voy a aprovechar de tu situación. Yo no estoy diciendo eso tampoco. Yo quiero que entiendas que hay una salida, hay un camino para que tu vida cambie para lo mejor. Eso nada más, Rita. Yo no sé si estamos sobre-acting, sobre-reaccionando, pero según los informes... No, Joe, no estamos sobre-reaccionando. Estás de muy buen humor, ¿no? ¿Enlazo la conferencia de prensa de Jaime Rosales? Sí, y tú monitorea la pábola. Sí, señor. Señores, tienen que ver esto. El que está en la camioneta, ¿no es Amado Leal? ¿Qué chico se está haciendo? Refuerzos. Todos los efectivos de las zonas aledañas que se dirijan a esa ubicación. Sí, señor. Paola, ¿quedas de mando en la base? Sí, señor. Vamos. Vamos, Guillermo. Aguila Azul. Aguila Azul. Bueno, sí, sí. En las zonas aledañas del eje 1 centro. Ya las estoy viendo por las cámaras. Parean con el plan B. Repito, Amado, plan B. Abusado con la sangre, cabrón. No vas a dejar aquí un pizca. Envuélvala bonito, bonita, así, que te quede como para regalo, cabrón. Ya se la traen para acá, para la camioneta. Abusados, no se les vaya a rasgar el pizca de plástico y me dejen la camioneta oliendo a perro muerto. ¿Qué pasó, Apachurro? Ya llegaste, ¿cómo te fue? No, todavía nada. Les mandé un mensaje que nos viéramos por un descampado por la salida de Tres Marías. ¿Estoy en camino tú? Pues es que voy retrasado. No ching... ¿Me vas a decir que estoy sola en esto? ¿Cómo vas a estar sola en eso tú y yo hasta la muerte, Apachurro? No te preocupes, este, ya va a llegar y por lo que veo no soy el único que va a llegar tarde, ¿eh? Bueno, puede ser que sea una estrategia. Como yo llego temprano para checar el terreno, a lo mejor hagan lo mismo. Pero estamos por encontrarnos, estoy segura. Bueno, pues quien llegue primero me espera. Y acuérdate que toda esta vuelta la estamos haciendo para medirle el agua a los camotes. Espérame, espérame. A ver, a ver. A ver, Apachurro, ¿en qué estábamos? Oye, otra cosa. Escuché por la radio interna de la agencia que hay movimiento en el centro. ¿Tú sabes algo? No, no sé nada, pero ahora te lo averigua. ¿No voy a hacer alguna estrategia de nuestros invitados? No, todo lo contrario, pero te lo confirmo. Cuando los tenga frente a frente, te espero. Dale. Señores, distribúyanse. Vamos a hacer un diamante para cubrir toda la zona. Agüero, echen para allá, para el norte. Ustedes agarren para allá. Puede ser detrás de esas piedras. Los otros allá y los otros los quiero de este lado. Arre. Pues parece que sí es el amado el que trae su desmadrito en el centro, cuñado. Ah, pues eso nos conviene, ¿no, mi hijo? Ya sé que sí, nos va a convenir esta mani ahora. Entonces, ¿qué es eso? ¿Ya mandaste tus cuerdos acá? Ya, ya están cubiertos todos los cuatro flancos para que no nos agarren en la pena. Pero nosotros ellos sí, cuñado. Ya, ya empezamos, vamos a esperar. ¿Me puedes decir qué carajos está haciendo el colombiano aquí? Es mi representante legal, mi amor, me había olvidado decirte. ¿Qué? ¿Cómo que se te había olvidado decirme? A ver, Jaime, aquí en vez de ayudar estorba. Mi amor, tranquila. Él está aquí y por si alguna cuestión legal suceda, ¿eh? Entra y quite, ¿ok? Tranquila, confía en mí. Se siente la futura primera dama. Señores representantes de los medios de comunicación de todo el país, los he citado aquí para hacer del conocimiento público. Gracias. Gracias.